El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es una de las obras centrales del actual gobierno federal, el cual hasta el último reporte con fecha 21 de junio de 2021 presenta un avance general de más del 50%. Uno de los proyectos que mayor avance presenta es la rehabilitación de las vías férreas, con un reporte general del 60% en sus cinco tramos. Esta obra inició oficialmente el 7 de junio de 2020, con una inversión de 3.195 millones de pesos. En lo referente a la modernización del puerto de Salinacruz, Oaxaca, el reporte establece un avance del 28% en la construcción de elementos de concreto para la construcción del rompeolas oeste, que tendrá una dimensión de 1.6 kilómetros con la colocación de más de 13.000 elementos de concreto, con una inversión de 4.600 millones de pesos. El 25 de julio de 2020 se inauguró una de las primeras obras de modernización de los puertos, esto en Salinacruz, Oaxaca, la ampliación del muelle de contenedores de la terminal de usos múltiples, dicha obra que registra una dimensión de 135 metros de largo por 26 metros de ancho. En lo que corresponde al puerto de Coaxacualcos, Veracruz, el avance informado es el 53% en el dragado de construcción de la ampliación de 130 metros de muelle para la operatividad de embarcaciones de Gran Calado. De forma general, se espera que el proyecto finalice a más tardar en los últimos meses del 2022, conectando el océano Pacífico y Atlántico. Mega Noticias, Noé en Olasco.